Junto al director del Servicio de Salud de la Provincia de Arauco, don Víctor Valenzuela, hemos sostenido una reunión con la ministra Carmen Castillo, la ministra de Salud. Le hemos venido a pedir ayuda a la ministra para poder priorizar durante el transcurso de este año, del año 2017, alguna iniciativa de inversión que yo sé que los ciudadanos esperan, necesitan, y particularmente lo necesita el sistema de salud de la provincia de Arauco para atender de manera oportuna, pero también de manera más resolutiva a las personas. Primero, hemos pedido apoyo para un centro de imaginología. Se dirán de qué se trata. Es un centro que se va a instalar en el Hospital de Curarilaue para resolver exámenes radiológicos, radiología, tomografía artificial computarizada, mamografía, ecografías. La verdad es que hay una gran demanda por estos exámenes que permiten diagnóstico oportuno y la oferta que tiene la red asistencial de la provincia de Arauco es muy escasa. Queremos fortalecerla, pero eso implica instalar estos equipamientos en el Hospital de Curarilaue y esto requiere una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. Segundo, necesitamos algo que la gente demanda mucho, que son ambulancias. Por lo tanto, le hemos planteado a la Ministra la necesidad de la reposición de nueve ambulancias en el servicio de salud de Arauco. Desde ya contarle una buena noticia. Hoy día no hemos ido ya con algo que la Ministra puede hacer de manera directa, que es la asignación de dos ambulancias nuevas al servicio de salud de Arauco y vamos a trabajar el proyecto para las siete que restan. Y finalmente, un proyecto de equipamiento hospitalario. No ha ido bien. Vamos a conversar con el Ministerio de Hacienda, además, hoy día, pero el Ministerio va a priorizar estas iniciativas con el objeto de que podamos pasar a la etapa de licitación y, por tanto, comprar los equipamientos e iniciar las obras durante el transcurso de este año. Así que creo que la necesidad es planteada por el Director de Servicios de Salud para mejorar la atención de salud de la provincia de Arauco. han sido bastante bien escuchadas por la Ministra el día de hoy.